Vale, ahora con Dylan en el nivel superior Venga, vamos, Mar Vale, aquí no podemos activar Ningún nivel superior Aris tiene preguntas, eh Sí, pero no Tenemos que continuar con la misión principal Mar, Aris supongo que será Uh, espera, espera Espera Que nos estamos yendo mucho para allá Mira, nivel 1 Mira, archivos Vale, investigaciones y registros para capacidad Aquí tenemos uno nuevo, eh Este no lo habíamos visto Está sudando como un pollo como yo, eh Vale, análisis de temas paranormales Objetos de poder y su capacidad Resumen, los objetos de poder son únicos Por su capacidad de otorgar habilidades paranormales A ciertos individuos Llamamos paracapacitados a estos individuos La potencia de estas habilidades depende del paracapacitado Para ilustrarlo con el ejemplo del objeto de poder Algunos paracapacitados pueden alcanzar una distancia de lanzamiento de tanto Mientras que otros apenas llegan a tanto Consultar la presentación 11.15 del Dr. Nadling para más información Desconocemos lo que determina exactamente la competencia paranormal de un individuo Pero en general se cree que existe cierta dentro del cuerpo Y que como todos los músculos se pueden ejercitar Para continuar mi análisis he solicitado especialmente acceso a los registros De Nordmore Ya que es uno de los paracapacitados más exitosos de la historia de la agencia Vale El Dr. Nadling aún está sopesando esta solicitud Consulta el archivo 854-1982 Para ver el informe completo Vale La verdad Mar que esto de la paracapacitada Ya hacía rato que lo habíamos visto Lo que pasa es que aquí no habíamos entrado Y es importante porque tenemos un archivo más Por cierto tenemos un trofeo que necesitamos conseguir Creo que eran 120 archivos Y el de 80 ya lo hicimos O sea que estaremos muy cerquita de ese trofeo Mar Tenemos muchísima cargola aquí Pero lo bueno de todo es que dicen que hoy Iba a llegar Entre hoy y mañana iba a llegar un Estamos a 28 de agosto Y entre hoy y mañana iba a llegar un cambio de De temperatura Lo cual nos va a traer Un tiempo más estable ¿Tienes la caja? Sí Vale Muy bien Material Captura Muy bien No, no, ya está bien Ya vale Todo lo que encontremos Todos son buenos Creo que tiene que ver un trofeo Que coges todas las cajas No lo sé Uh Vale, vale Ahí está el tema ¿Qué? Ahí está el Dilan Pero antes Quiero mirar Porque esta zona no la habíamos mirado Como me digas Que ahí está el ideal Sí La acabo de ver ahí Levitando ¿No lo has visto? ¿Está tan cerca? Como diría ella Está tan cerca Mira Se ha activado esta radio Vale Esto nada Al principio Es que el Dilan este Con lo que se ve es peligroso Mira otro archivo Perfecto Mira Y aquí Vemos sido nosotros Investigación y registro De restricciones tecnológicas No sé si estuvimos aquí Pero bueno Importante Vale Limitaciones tecnológicas De la casa inmemorial Resumen La casa inmemorial impone ciertas limitaciones Sobre nuestra agencia Pero la más restrictiva Con diferencia Es la imposibilidad De usar ciertos instrumentos tecnológicos La casa inmemorial No permite dispositivos Que reciben o emiten Cualquier tipo de señal Las ondas de radio Son las únicas señales De transmisión En la casa inmemorial E incluso Esas pueden ser inestables Si tenemos en cuenta El poder del inconsciente colectivo Puede ser que ciertas Creaciones tecnológicas Son demasiado nuevas En el Bueno En el ámbito cultural Como para que la casa inmemorial Las utilice De igual modo Estos objetos No han sido aún Receptáculos Del estado alterado Puede que la tecnología Esté progresando muy rápido Para propiciar El Caos ¿No? ¿Dónde está? Papa se inventa Las palabras ¿Dónde está? Por el Violente No, estoy abajo En donde pone La tecnología moderna Tiende a desaparecer Y romperse aquí En ocasiones de forma violenta Ahí estoy Agentes han sido heridos Por la explosión De teléfonos móviles En sus bolsillos Al entrar en la casa inmemorial Consulta el archivo 419 1935 Para ver el informe completo Muy bien Pues venga Ya, ya Un archivo Uno más Uno más para la colección Y si seguimos mirando Por aquí Puerta 4 Puerta 4 Uh, aquí más archivos ¿Eh? Y aquí más ¿Eh? Una caja Material Lectura indefinida Vale No hay ningún archivo más Por aquí No nos dejemos nada Que ahora Cuando vienen tantos archivos De golpe Puede ser que esté a punto De saltar El trofeo ¿Sabes? Mira otro archivo Vamos Correspondencia Queja sobre nota Vamos Estás pequeñita ¿Eh? A quien corresponda En caso de que no se sepa Algo ha hecho Que una nota en mi oficina Se multiplique Ya no puedo usar mi oficina Trabajaré desde casa Hasta que esto esté solucionado Pueden contactar conmigo A través de mi móvil O mi teléfono fijo Atentamente Joe J. Bowser Jefe adjunto De personal Vale Va que nos deben faltar Poquitos ya Sí Yo creo que sí Bueno Esta zona No la habíamos investigado O no podíamos subir No podíamos Porque era Era la caja Era la caja 4 No teníamos la llave 4 Eh ojo Aquí nos hemos dejado algo Que no puedes coger Bueno Pues yo creo que ya Óperate Aquí hay más oficinas Otro archivo Vamos Venga va Que nos salimos Investigaciones y registros Ascenso de Pope Vamos Venga Informe de empleado Revisión El doctor Daniel Ha recomendado personalmente El ascenso de la señorita Pope En reconocimiento de su ética De trabajo Y su asistencia En el progreso De un gran número De investigaciones Consultar informes De investigación Para los descubrimientos Resultantes de su trabajo ¿Qué pasa Mar? Nada Estoy mirando Vale Recomendación Según sus colegas Pope ha demostrado Un buen ojo Para los detalles Y un entendimiento rápido Para los conceptos paranormales Es profesional y diligente Aunque algunos de sus compañeros Se quejan de su falta De interés en socializar El comité de revisión Aprueba esta recomendación Y asciende a la señorita Pope Al puesto de especialista De investigación Vale Muy bien Ahí teníamos El ascenso De Pope Oh Otro archivo Vamos Vamos muy bien Marca aquí Enseñación de registros Inconsciente colectivo A ver si es pequeño esto Venga Resumen Definimos el inconsciente colectivo Como una forma del inconsciente Presente en todas las mentes humanas De él surge El conocimiento inconsciente Que nos une a través De nuestra herencia ancestral Consultar informes Sobre Jung Páginas 1234 A través de este inconsciente colectivo Atribuimos instintivamente Una serie de imágenes Y arquetipos A todos los elementos De nuestras vidas Estos arquetipos No son fijos Sino que varían Junto a nuestra especie Y nuestra cultura Esta creencia interna En el poder de las imágenes Compartida por la inmensa mayoría De la población Es En la creación de objetos alterados Y objetos de poder La inmensa cantidad De Generado Se relaciona Con la mejor Representación De esta imagen Imbuyendo Un solo objeto De cantidades exorbitantes De En teoría Los lugares de poder También se podrían generar A través de meras creencias Colectivas Persistentes Consultar el archivo 5417532 Para ver el informe completo Muy bien Vamos Oye Mark Pues yo te digo una cosa Me estoy empezando a cansar de leer Porque hemos encontrado muchos de golpe ¿Te has dado cuenta? Otra caja La caja que ya estaba hecha Una que ya estaba hecha Una Una Interesante Pues eso es raro Porque hemos entrado ahí Y no hemos visto eso Eso es un poco raro Aquí Aquí ya habíamos entrado No, ¿no? Sí Yo creo que sí No, mira, mira, mira Es una radio Vale ¿Has visto algo? En el redondo ¿Gual? Hmm No, Mark Aquí no he visto nada Aquí no hay ningún archivo Y ya me parece que ya hemos llegado al final ¿No? Porque aquí Bueno, mira No, está en la planta una ya La puerta una, perdón Aquí ya hemos estado Sí La puerta una ¿Eh? Pero Bueno, tampoco hay nada No, es porque está ya hemos entrado Pero a ver La puerta una la hemos abierto Vale Pues vamos directamente A Condina A Condina Vamos, ¿eh? Vamos a ver Ahora Condina en el nivel superior Pues ya directos Creo que era Aquí donde están estos vigilantes de seguridad Vale Aquí no hay ninguna nota, ¿eh? Uy, venga, vamos Bueno Bueno Dilan está En estado Levitatorio Bueno, aquí no tenemos nada Con lo cual tenemos que ir a hablar con él Siempre has citado quién eres Quiero una cosa temporal Y anda ¿Qué es Dilan? En las blancas Ojos rojos ¿Puedes oírme? El espejo arreglado Vamos, Dilan Soy yo Aquí estoy Siempre has citado quién eres Quieres creerlo Te miramos ¿Sabes quién soy? Ah Lo sabes Dilo Eres la hermana de Dilan Faden Oh ¿Qué? Habla en tercera persona La hermana de Dilan Eso es buena, señor Ha dicho Ha dicho en tercera persona Como si él no lo fuera ¿Sabes quién eres? Dilan, no Trench y Darwin me cambiaron Soy P6 P6 Pero estoy mejor El gis me hizo mejor Me cruzaba la superficie Y no me da con los dedos Siempre ha sido la novedad ¿Qué es? ¿Puedes parar? Por favor No es el reencuentro que esperaba Sienta bien decir eso Quiero hacerlo Suena bien Me hace sentir bien ¿Quieres decirlo también? No Que te den Ayúdame a sacar eso de su cabeza Si sigue ahí Si queda algo de él Tienes que ayudarme ¿Tú? Entraste por el agujero en ti Te dejamos entrar Siempre has estado aquí Sin nadie Una copia copiada de una copia ¡Basta! ¡La bonda! ¡Mierda! ¡Mierda! Puede verte No es seguro Encontramos a Polaris Con mi hermana Cuando éramos pequeños En la orden En el desierto Tras la puerta abierta Por el proyector El hermano está muy, muy, muy Muy para allá Me ayudó cuando Tricks me adaptó No me dio ningún poder Todos mis poderes Son míos No me ayudó En mis años de entierro ¿Qué? Ah, que tengo un pelo malo La canción El aplauso Te creamos hasta el final Si caes que lo vuelvo Y brota la verdad de ti La casa La agencia me trajo Junto con el proyector Hizo lo que siempre hace En casos como este Usarlo Y entonces Abrieron la puerta a Alex Por eso sí Les daré las gracias Ahí Eso es Detuvimos el suceso mundial Alterado en Ordinary Apagando el proyector Y ahora el proyector Está aquí Esta canción Se te pone hasta Mientras duermes Es plástico Seguro No me preocupo En ti Ah, que grisa Yo traje a Alex Lo dejé entrar Para librarme de ella El Hitch es mi libertad Polaris te utiliza La agencia La agencia te utiliza Eres su marioneta Casi oyes nuestras palabras Pero olvidas Si desconectamos el proyector Quizás Quizás Que tenga el Hitch Tal vez aún pueda salvar A mi hermano Averigua la verdad Jesse Hermana El lado oscuro El lado oscuro de la agencia El Hitch es la mejor opción Ve al programa Candidato principal En el sector de contención Tengo la tarjeta llave Para que entres Salvador quiso que la tuviera ¿Quiso? Mientes Vi lo que quedó de Salvador Lo que hizo el Hitch Salvador fue el que nos carguemos Aquel tan chungo Quiero saber toda la verdad Iré Aunque solo sea Para buscar el proyector Puedes ayudarme Acabemos con esto Vale Encuentro el programa Candidato Principal Y hemos conseguido La de estos seis La llave seis ¿Eh? Ahora sí que estamos Ya en pleno ¿Viene la puerta seis? ¿Aquí? Aquí No lo recuerdo Puede ser Ahora De todas maneras Donde nos envía Aquí Aquí tenemos a la Pope Y nos va a enviar Yo una pregunta es ¿Cómo se cambia De mapas? Recursos No Yo quiero cambiar de mapa No podemos cambiar de mapa Claro que te quiero decir mapa Hay Mark Que no podemos cambiar de mapa Si ahora estamos en el sector ejecutivo Pero no podemos mirar los otros mapas Entonces La cara del enemigo Tendremos que ir Allí Al Al ascensor ¿Vale? Para 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 ver Que planta Pero vamos a hacer eso De la radio ¿No? ¿Qué radio? Eso Ah, lo de la gramola No, no, ya lo haremos No te preocupes Podemos ir a probarlo Para probarlo A ver Pero ya lo haremos Escúchame Mark Yo, sinceramente ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que vayamos a hacer Lo del programa Candidato principal este? No sé lo que vamos a tardar ¿Eh? O lo dejamos aquí Que ya hagamos un buen rato Y seguimos mañana No, haz esto ¿Haz esto? Sí Vamos a irnos muy lejos ¿Eh? Viaje rápido Vale ¿A dónde es? Ahora te lo diré Mantenimiento no Parapsicología tampoco Contención Yo creo que iría A Logística Iría A logística Porque estamos más cerca ¿No? Sí, pero ¿ves el ascensor Dónde está? El ascensor está En el panóptico Pero bueno Puede ser que tengas razón Que con la llave 6 Podamos entrar aquí Vamos a logística Va Puede ser que ahora Con la llave 6 Podamos acceder A esa zona ¿Sabes? Sí Vale Qué calor, ¿eh? Hijo mío Buah Estoy Sudando, ¿eh? Mar Bueno, haremos un trozo más ¿Vale, Mar? ¿Qué? ¿Te va bien o no? Ahora Estamos sudando, ¿eh? Que hace mucha calor Menos mal que han dicho, Mar Lo que te he dicho antes ¿Te acuerdas? Que va a venir una Borrasca Va a venir unas lluvias Y van a bajar los grados 10 o 15 grados, ¿eh? O sea, de estar a 30 y poco Vamos a pasar a 15 grados 18 19 Estaría bien, ¿eh? ¿Olejas? Vale, va, Mar Toma ya lo otro Escúchame, Mar Mira el mapa En esta sala Tiene que haber alguna puerta 6 ¿Vale? Vale, pues yo voy a mirar Prueba aquí, a ver Y a la derecha Ojo Tienes mongos por aquí, ¿eh? Ya empieza No, toma, toma, toma Bueno, ¿y ahora me lo das? No, 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 no Espera Venga, vamos Vale No me lo has dado de golpe, hijo mío Hay más, ¿eh? Pues por eso ¿Por qué no coges el extintor? He cogido un teléfono Ah, no sé por dónde vienen Ah, mírala Explotado súper, ¿eh? Vamos Esto es de golpe Venga Huye, 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 huye Vamos Venga Queda una ahí al fondo, ¿eh? Me falta más de una Así Vamos Y aquí abajo hay más, ¿eh? Son todos de estos, ¿eh? De las levitadoras, ¿eh? ¡Uy! Venga, tío Es más que tenemos vida aquí, ¿eh? Y van viniendo, ¿eh? Es que no me quiero meter en una zona que no quiera entrar, sino... Ahí se acaban de venir Vamos Hay una puerta roja Bueno, cogemos la vida Pero esa puerta no es seis ¿Va a llamar? Si, pero igual con esto podemos abrir No No, no No podemos abrir Tenemos que ir a buscar puertas seis Puertas número seis Vale, pues dame Solo era para que mates a ese, coño Pero da igual, continuo Si quieres te lo dejo, Mar Pero es que me lo vas a devolver de seguida Porque aquí van a salir un montón Verás como aquí vuelven a salir más Es que quiero mirar a ver si encuentro Porque yo recuerdo que vimos puertas seis Pero no recuerdo dónde Con lo cual... ¡Hombre herido! Mira, hombre herido ¿Has escuchado? Sí Alguien necesita ayuda por ahí ¿Por dónde? Lo he escuchado, pero no... Parece que han batido a uno de ellos Mira, aquí hay una caja He escuchado hombre herido Vale, sí que es verdad que alguien necesita ayuda Pero, ¿dónde? ¿Emar? ¿Aquí? Una nota Archivos de casos procedimiento de cochecito Si es muy largo no lo leemos, Emar Buah, venga, hasta luego Madre mía, venga Ya me he cansado de leer Venga, vamos Vamos a ver si podemos conseguir los 125 archivos Para que nos den el trofeo Hombre herido por aquí Pero, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Hombre de Dios Aquí Aquí estoy ¿Qué os ha pasado? Una pelea de nada Me llamo Horwitz ¿Estará bien? No me mires así Estoy bien Pero Wells sigue ahí dentro Tienes que sacarlo de ahí ¿Quién es Wells? Mi compañero Estábamos persiguiendo un objeto alterado Y lo seguimos hasta los relojes Los relojes Un umbral La agencia lo selló hace años A causa de los relojes Seguimos el objeto alterado al interior Pero la forma que actuaba No estábamos listos Solo Wells y yo Llegamos a la cadena del motel Estaba justo detrás de mí Pero No llegó a cruzar a este lado Iré a buscarle Pero tú necesitas atención médica Wells es el enfermero Por favor, sácalo de ahí Estaré bien Ruth puede tratarme después Vale Pero volveré a por ti Hombre Qué menos Usa la cadena del motel Te lleva a los relojes Perdón El umbral Vale Muy bien En cuestión de tiempo Nueva misión Vale Ya la haremos Vale, Mar Vamos a seguir con la cara del enemigo Vale Es bueno porque ¿Sabes qué pasa? Que Aquí en misiones Ya la tenemos aquí Vale La cara del enemigo Es la que estamos haciendo Y tenemos la de cuestión de tiempo Así vamos teniendo más misiones secundarias ¿Te parece bien? A ver, vamos ahí Vale Mira, ves Habría que ir por aquí Continuamos Sí Que nos vamos a meter Que ya me conozco yo No quiero mirar esto Quiero mirar esto Estamos bastante lejos Tenemos que ir a seguridad De todas maneras ha ido bien Porque hemos pillado esta misión secundaria Vale Tenemos que ver Dónde están las puertas 6 Sí A ver Vamos a mirar aquí Vale Ahí No vamos bien Aquí Mark Es donde Aquí tenemos un Vale Punto de control Y aquí Arriba Es donde pasábamos Aquella zona de Paranóptica ¿Sabes? Y aquí tiene que haber Alguna puerta 6 Por aquí Por aquí me suena a mí Que había Puerta 6 O No Por aquí vamos bien Puede sí, ¿no? Esperemos que no salga ninguno Aquí Mira Vamos Aquí si entramos Nos quita la vida, ¿no? Uh, vale, vale, vale Vale, vale Ya no entro Ya no entramos, ¿eh, Mark? A no ser que tengamos Es que aquí se tendrá que hacer alguna cosa En estas puertas, ¿eh? No sé el qué Disparar Pero de momento Continuamos No, por aquí No, ¿no? Vale Que no encontremos algún archivo Ah, ya no nos leeremos más Vale, Mark Porque esta la hicimos Sí, ¿no? Sí Vale Otra puerta aquí Que no podemos abrir Seguridad Otra puerta 6 Para poder acceder aquí Que tendremos archivos, ¿eh? Perfecto Mira Aquí, ¿qué tal? Aquí hay una celda Aquí esto Mira, qué buena Mira, una grabación Aquí hay un parón 28 años Ha vuelto del plano astral Hace aproximadamente 13 minutos Bueno Aquí volvemos a la entrada, ¿eh? Vale 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 No hemos conseguido Un archivo más Aquí no había nada ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que no? Un archivo Investigación Registros Autopsia de Mo Este, ¿qué tal es? Buah, es muy largo Va, no lo leemos más Vale, Mark Que llevamos muchos leídos Y yo creo que al final Estamos viendo muy pesados De tanto leer ¿Te parece, Mark? Sí Es que nos pegaron Leñazo Ahora, ahora no saldrán ¿Qué te parece, Mark? Ahora no vienen Vale, pues claro Mira esto Vale Eh, vamos a ver Uh Qué fría esa cámara Mantra hasta frío y todo Vale Eh, vamos a mirar por aquí Esta puerta Mira por arriba Ojo ¿Visto luz roja O lo he visto yo? Arriba hay voces, Mark Estamos subiendo A la zona alta ¡Oh! Es que es mal Son malditas estas, ¿eh? ¡Uy, tú vas a la perra, vieja! Vamos, hombre Vamos Venga, vamos Que se recargue la telequinesia Bueno, no hay pinta Bueno, igual hay más, ¿eh? Uh Madre mía Aquí solo tiene doble de rojos Dar un poco de miedo Pero bueno Vamos a continuar Va, a ver Aquí Esta zona la habíamos hecho Mark Sí Seguro, ¿eh? Eso no es toda Yo creo que sí Vamos a pasar rápido Como ahora ya no leemos Toma Toma Y Venga, hombre Es que es increíble, tío Pero ¿Por qué aparecen de golpe? Eh, ¿quién me ha tirado algo? ¿Qué ha venido de aquí? Uh, esta sala No me suena a mí, ¿eh, Mark? ¿A ti te suena a esta sala? Ah, puede sí Pues también el proyector esto Vale Pero había esta caja, ¿eh? No sé si lleguemos a entrar aquí, ¿eh? Vale No tenemos ninguno más Se oyen voces, ¿eh? Esa que A ver, ¿hay alguno más? ¿Los oyes, Mark? Mira aquí Uh, puerta 6 Es por aquí Es por aquí, ¿eh? Vale, pero antes Mark Antes Tenemos un archivo aquí Procedimiento de globo terracio ¿Qué? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Que es muy largo Y como que no Pues aquí esto de aquí No lo miremos, ¿eh, Mark? O nos dejemos ese O O ha aparecido O ha aparecido después No No Yo creo que Yo creo que aparecen las cosas Cuando te Uh, ¿y esta zona? Cuando te mueres Esta sala Mira Multimedia, la casa y memorial Eso no lo tenía Esto, Mark Mira, ¿ves? Otro archivo, ¿eh? Aquí no habíamos entrado, ¿eh? Y aquí hay otra cosa Papá Una caja, ¿qué? Eh, si esta zona No la habíamos mirado Y teníamos tiempo ¿Cómo puede ser Que no la habíamos mirado? Hay que mirarlo todo, hijo mío, ¿eh? Ya lo ves Yo he intentado pasar Vale, aquella puerta La hemos abierto A ver Déjame mirar aquí abajo Que al igual aquí No lleguemos a mirar, ¿eh? ¿Qué? Ah, vale Pues hacemos una cosa, Mark Mira Aquí estamos en zona tranquila Hacemos una pausa Y venimos en un momento ¿O quieres que terminemos de llamar? No, ahora venimos en un momento Venga, va Vale, Mark Continuamos Eh, estábamos en la zona esta Que hemos ido un momento al lavabo A ver Eh ¿Qué tenemos por aquí? No, esto, Mark, no No ¿Qué? No, no A ver, vamos a ver ¿Dónde hemos abierto esa puerta? Sí, pero damos una vuelta rápida A ver si hay algún archivo Y nos vamos para arriba, va A ver si podemos terminar De hacer esta zona Y aquí adentro no hay ningún archivo No, los ordenados de esos rojos Tampoco, ¿no? Vale Pues tira, tira, va Este ordenado no me gusta en nada Eh A ver ¿Esta puerta? Aquí, ya Aquí es por donde hemos subido, Mark Por ahí es mirado, ¿no? Ya está, tú mirad Ojo, que vienen, eh No, se ha escuchado Es que hay voces, Mark Hay voces Y yo creo que viene alguien, eh Pero bueno Vamos a la puerta, ¿no? No, no, no Vamos a entrar a la puerta, va Cuidado aquí, Mark Que esto es zona Vale Uf Vale, vale, vale Bájamelo Hay mogos de ahí Uf, Mark Que te me ha dado a matar, eh Toma, hombre No me van a matar Se acaba de matar a uno Vale Eh, escúchame, Mark Vamos a... A ver Aquí como ya habíamos entrado Entra aquí a la izquierda Aquí tiene que haber archivos, eh Mira, ahí tienes uno Cógelo Para archivos de casos Suplementos sobre el espejo Déjalo, Mark Nueva misión autorreflejo Muy bien Porque tendremos otra misión ¿Vale? A ver, déjame mirar un momento una cosa Solo una cosa, ¿eh, Mark? Sí, sí En el momento que cogemos Esto Autorreflejo Sí que nos sale aquí, eh Vale Ya está, Mark Toma Más que nada Así se nos quedaba grabada la misión Vale Tira, Alemar Aquí no hay nada Tira por aquí a la izquierda Programa candidato principal Muy bien No Pasillo de tránsito Tenemos que ir, ¿eh? Pero a la izquierda, Mark Por aquí no podrás ir Izquierda Ahí no hay ningún archivo Tú ahora ves mirando todas las... La agencia debe tener siempre un director Nuestro futuro P6 y P7 Vale Vale, Mark Vigila las mesas A ver que no hay nada Aquí no hay nada Ya se ve el cuadrado, Mark No hace falta ni que entres Yo si veo algo ya te lo diré Tira, tira 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 Nada Venga Uf Sí Esta zona es nueva y grande A ver, Mark Métete en el mapa A ver si se ha abierto Mira si se ha abierto Madre de Dios Vaya zona más amplia Vale, Mark Pues a ver si puedes entrar hasta allí Si no, pues Hacemos eso que te he dicho Hacemos una pausa Nos vamos a dormir Y mañana continuamos ¿Vale? Como quieras Lo hago yo A ver si podemos hacer un trozo más Si que la había dado, sí No hagas nada No hagas nada No hagas nada Que están dormidas Que están dormidas Coge algo Te hagas el Tira Tira Vamos Bien Eso no hay No tienes dos ahí Vamos Cuidado que hay dos ahí Es lo que dices tú, Emma Vale Vamos para atrás Vamos para atrás A ver si se asoman Que aquí Los tendríamos muy bien Para tirarles las sillas estas Mira, parece que viene uno, ¿no? ¡Oh! Mira lo que viene ahí No me digas que tiene el tío Venga, vamos Y cargándolo Vamos Es ese tío Me parece que no ataca mucho O sea que lo tenemos bien ahí Toma ya No, pero bueno Vamos a probar de matarlo desde aquí Parece que nos reacciona Que viene, que viene, que viene Toma ya No nos da, ¿eh? Estamos muy bien ubicados, ¿eh? Toma, porque no nos da Yo creo que tiran de la cosa Ya está, ¿eh? Pero el disparado también le hace daño Mira, mira, mira Sí, pero se va a hacer La vida de arriba ¿Sabes? Sí, eso sí Pero la tía le va a hacer mal Toma ya Madre mía Pues sí que va a tardar A ver si esto le hace más daño A ver si para dar vueltas Hay un montón de vida ahí, ¿eh? Sí, para dar vueltas Y... dale Pues estamos muy bien ubicados aquí Porque no nos ataca, ¿eh? Ah, se ha recuperado Claro, se recupera No me gusta eso, ¿eh? Coge vida Toma ya Ya has que avanzar un poco más Porque... Hombre, pero ¿por qué? Vamos Toma Vamos Dale Dale Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Qué buena Ahí está a punto, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no le evita ahora que no tenemos más cosas para tirarle? Se ha ido Se ha ido Qué maldito Lo bien que lo teníamos aquí, ¿eh? Se ha perdido un montón de tiempo Ya que vuelve Que vuelva 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 Entra 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 Maldito Claro, el tío está viendo que aquí no nos hace nada, ¿eh? He dicho Ya vendrás aquí, ya Es como una bugueada, ¿eh? Se ha recuperado Maldito Se ha metido una piedra Sí, sí Venga Las tira aquí, pero no me da Ahí sí viene, ahí sí viene No viene, no Hay que hacerlo como de Vamos Toma ya Vale, vamos Quédale vida Vamos Va bien, ¿eh? No Es una bomba Maldito Los maquilados Hemos esquivado, ¿eh? Hola Sí, sí Me da Me da Me da ¿Verdad que tienes una bomba de esas? Se va recuperando la vida Uh, que viene Voy yo Ahora sí que me ha dado bien, ¿eh? Ahora sí que me ha dado bien Me da cuenta mal No sé dónde está Está de atrás ¿Lo ves? Bueno, esto no lo cargamos Leñazo, Mar Vaya leñazo, Mar Vaya leñazo, Mar La polilla, juega Se ha tirado una bomba ahí, ¿eh? No 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 Se ha ido hacia allí Bueno Pero como sigue ¿Por qué se va reclirando la vida? Venga, hasta luego No te ha dado, no te ha dado El milagro Tiene que coger vida Venga, coger vida Vamos También tenía razón ¿Dónde ha ido? Está abajo Está abajo, ¿no? Pues no es lo hemos cargado No está abajo Cuidado Vale Más vida Bien Abajo te... Mira, lo está ahí Vamos Rojo, rojo, rojo Rojo Es que no le hace nada Casi Pórtate, pórtate Pórtate Así que me ha dado bien Te va a dar Te va a dar Te va a matar Se va regenerando Tapa Tapa ¿Qué? Pero si tú te da tan fuerte Y nosotros no ¿Qué diferencia hay? No sé Lo que hay es que no es que pus aquí, ¿sabes? ¿Eh? Ya lo sé Ya, yo tampoco lo he tenido A ver, que te lo cargas No Ahora, ahora, ahora No Tira, tira, tira Pues no lo hace nada Saldito, ¿eh? No te receneres Bien, 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 bien Está muerto Bien Mira, lo tenemos aquí Lo hemos cogido Vale Hostia Bendita lo que ha costado mal Vamos a coger vida Todo lo que podamos Porque nos falta muchísima vida, ¿eh? Abajo tenemos bastante vida Abajo, suéltalo ahí Corta la pared Vale Ya unido, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a terminar este trozo, ¿eh? Porque yo pensaba que nos iba a matar mal Uy, fue a costado, ¿eh? Sigue escuchándose voces, ¿eh? Porque yo he visto una bola aquí abajo, ¿eh? Vale Aquí tenemos más vidas Estamos a tope Vale, vamos a ir allí Se acaba de cerrar Aquí tiene que haber una caja, seguramente Sí No hay ningún archivo No Vale Venga, vamos Estas son zonas de seguridad, mar Que nos irían bien En caso de que nos estuviéramos muriendo Pues Nos quedáramos sin vida Es una zona de seguridad Que te encierras ahí Y ahí no puede entrar Pero claro Como tampoco te recuperas Hay que haber alguna opción, ¿eh? Y aquí hay No hay punto de guardado ¿Qué pasa? Uh, esto está crucido Vaya zona Aquí la se mete por aquí No sé esto No me gusta nada Te has dado cuenta que están torcidos estos ficheros Se sube mejor por aquí Mira que bien ¿Esto qué es? Suplementos sobre Bright Falls Archivos de casos Vale Mira, archivista de la agencia Mira, hemos conseguido todos los archivos Y oro Sí, los 125 archivos Vale, perfecto, ¿eh? Esto es que estoy muy, muy... Vale, nos hemos pasado de la valla mal Ahí tenemos que ir antes Nos hemos pasado Te hayas dejado la puerta abierta, ¿eh, Mark? Sí, sí ¿Aquí? Puede ser que sea aquí Hay puertas aquí, ¿eh? P6 P6 Ojalá lo de ordinary hubiera sido distinto Ordinario Otro archivo Y venga, otro archivo Transcripción de Dylan Faden Y venga, autopsia de víctima de P6 Es una locura Y el chico Dylan Faden El candidato número 6 Y su hermana también Sí, la encontramos, pero... El chico Es tan brillante Las lecturas están al nivel de Northmore Y no es que quiera mentar su nombre Es completamente distinto Es increíble Vale Bueno, pues aquí más o menos vemos un poco... Hubo un incidente Sí Ojo, ¿eh? Perdimos un miembro valioso del equipo, ¿sí? Fuerza excesiva Dylan tiene tanta Pero es... Es solo un niño La culpa es mía Darle un respiro Los niños, niños son Es excepcional Y tiene Mucha presión Robert se ha muerto Es un trágico accidente Nada más Marshall tiene que entenderlo Lo haremos funcionar Funcionará Vale Funcionará ¡Gracias!